El Guacalito y Finca Las Américas presentan al Malet Folclórico Nicaragüense Azul. En su gala, Nicaragua, Zones de mi Tierra, a beneficio de los niños con cáncer, sábado 24 de agosto, 7 de la noche, Teatro Manuel Artime, invitados especiales, boletos a la venta en evenpride.com o al 305-787-3178, patrocinan. Ayúdanos a ayudar. Malet Folclórico Nicaragüense Azul. En Contexto Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas, que siempre están pendientes, como le dicen, YouTube-videntes, lo que está en nuestro canal de YouTube. Es una tentación demasiado grande tener tanta información viernes y no poder compartirla con ustedes, como lo hacemos tradicionalmente después de cada programa o durante cada programa de Café con Voz. Hoy es viernes, hace un rato estuvo con nosotros el Dr. Bell y Vladimir Kieslinger en Enfoque, un gran programa, pero hay noticias del día y de las últimas horas que no se pueden dejar de comentar. Hoy es viernes 23 de agosto del año 2024. Comenzamos con precisamente las noticias, con este caos que se ha generado en relación a la venta de boletos aéreos. Es impresionante lo que la dictadura ha hecho y lo que se ha demostrado de manera clara el nivel de irresponsabilidad con la que actúan los serviles de la dictadura. Porque el gran problema de esto, que es incluir a una agencia, a un rector, el rector de viajes, o mejor dicho, la organización que se encarga de rectorear, monitorear el tema de la venta de boletos, compra de boletos a nivel mundial. Estamos hablando de IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, incluirla en las 1500 ONGs que fueron clausuradas por la dictadura, confundiéndola con otras, con las mismas iniciales y el mismo nombre, pero local en Nicaragua, que tenía años de no funcionar. Eso demuestra, doña Dicle, amigos, que no existe el más mínimo cuidado en ver, esto ya no existe, esto sirve, esto no sirve, esto es local, esto es internacional. No, aquí lo mandó la compañera Rosario, y ejecútese. Son como caballos cocheros, no ven para ningún lado, ahí van, ahí van, ahí van, no piensan, no analizan, no pueden ayudar incluso a la dictadura a que no se cometan este tipo de barbaridades y errores, doña Dicle. Hoy, doña Dicle, tratando de hacerles helado a ellos, doña Dicle, pues, la encuentro hoy bastante bondadosa, dice que a lo mejor lo vieron, pero que no, pues, sabiendo que no pueden hacer mayor cosa, pues, simplemente no dijeron, esta boca es mía, y dejaron que me tiran la pata los dictadores. ¿Qué pasó entonces? Desde ayer en la noche, tarde noche, se les envió un correo a diferentes agencias de viajes en Nicaragua, indicándoles que las cuentas de IATA habían sido cerradas y que, por tanto, no se podía hacer ninguna venta de boletos en Nicaragua porque estaba bloqueado. Aquí está, en el 1147, como lo pusimos en TikTok más temprano, ahí está, International Air Transport Association, IATA, por su sigla en inglés, que significa Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Aquí, como les digo, su trabajo es comprar, a ver, ya les voy a explicar específicamente qué es lo que hace IATA, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero estoy medio confundido, si la de aquí, podemos comprarla afuera. Ya vamos a explicarles qué es lo que pueden hacer, porque el caos es a lo interno. No es una ONG, sino el Ente Regulador del Transporte Aéreo, como les digo, es una organización que fue fundada en 1945 en Canadá. Actualmente, 320 líneas aéreas están agrupadas en ellas, y eso representa más o menos el 85% del transporte aéreo global. ¿A qué se dedica? A apoyar la aviación comercial. Entre las funciones que tiene IATA, se encuentra garantizar que se cumplan diversos estándares y regulaciones. Una de sus funciones es emitir códigos de reservas de aerolíneas que utilizan a nivel mundial las aerolíneas y las agencias de viaje para la venta de boletos aéreos. Entonces, el IATA es como una especie de consolidador de boletos. Las agencias de viaje le pagan a IATA los boletos que emiten, IATA a su vez les paga a las líneas aéreas. ¿Qué es el código? Ustedes, los que hemos viajado, a ver, los que hemos viajado, Managua. ¿Cuál es el código de Managua? MGA. Eso que ustedes ven en el boleto, que es MGA, ese es el código de Managua. Entonces, al no estar las cuentas disponibles, simplemente no se puede comprar boletos en Nicaragua. En Nicaragua. ¿Qué es lo que están haciendo las agencias? Están auxiliándose con sus sucursales desde afuera, con sus contactos desde afuera para poder vender los boletos. Por ejemplo, hay un comunicado que nos mandaron acá, nos facilitaron nuestros contactos, ¿verdad? De las agencias. Sí, nuestras fuentes que confían mucho en nosotros. Hoy, viernes 23 de agosto, cierre de puntos de venta, dice, en Nicaragua para emisión de boletos. Estimada agencia de viajes. Le informamos que a partir de hoy, Copa Airlines suspende el punto de venta de Nicaragua para la emisión de boletos. Aquellos interesados en adquirir nuevos boletos pueden hacerlo a través de nuestra página web copa.com. Para los pasajeros que requieran servicios de post-venta, pueden contactar a nuestro centro de llamada, donde se ofrecerá la opción de pago en moneda de Estados Unidos a través de tarjeta de crédito. Se exonerará el cobro del cargo administrativo por manejo de boletos de agencias de viaje. Agradecemos su comprensión por los inconvenientes que esto pueda causar. Y en caso de tener consultas adicionales, no duden en contactar a su ejecutivo de ventas de Copa Airlines. Es decir, las agencias están, en el caso de las líneas aéreas, están buscando cómo resolver a través de los canales internacionales sin que esto provoque una paralización completa en el caso de Nicaragua. En Nicaragua usted no puede comprar boletos, eso sí. Porque la dictadura tiene que rectificar, si es que va a rectificar, ¿verdad? Yo creería que es lo más conveniente de la perspectiva de lo que, si quieren es vender al país, y que en el país no pasa nada, pues es absurdo que de repente en el mundo se den cuenta que hay una dictadura que se encargó de sacar de circulación al ente regulador del transporte aéreo internacional y que no haya manera de superarlo. Ojalá que lo puedan superar pronto porque al final es el ciudadano el que se ve afectado porque ya está, dice, bueno, pues si no nos quiere entendernos ahí, nos vamos. Eso es el problema de ustedes como nicaragüenses, no de nosotros. Nosotros somos facilitadores nada más entre ustedes y nosotros. Recuerde que la familia Multiservices, la familia Multiservices lo espera en North Miami, los espera también en Jallalía para asesoría financiera. Recordarles que si usted quiere mover su caso de parol humanitario, tiene la posibilidad de hacerlo a través de las personas que trabajan en... Estuve hablando ahí con la gente de la familia Multiservices y me dice, mira, aquí está, ve, aquí está viendo la gente, este es mi caso de parol. No lo hicimos con ustedes, nos dicen, pero aquí nosotros les ayudamos a que camine. Las aplicaciones están abiertas, son personas que tienen una gran experiencia en esto, así que llame por teléfono a la familia Multiservices en Oquichobi o a la familia Multiservices en North Miami. Y también recuerde que el envío de carga puerta a puerta es parte de los servicios que le prestan desde allá en la familia Multiservices. ¿Por qué usted debe confiar en la familia Multiservices? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Por otro lado, recuerde que Nakatamalnika le ofrece la comida nicaragüense, 100% nicaragüense el sabor. Usted tiene que marcar el 786-488-5553, oír el código que está en el cintillo, el código de QR, con la cámara de su teléfono, entre al menú y despacho es hermoso. Se lo llevan hasta la puerta de su casa, disfrute de nuestro sabor, de nuestro arte culinario, de nuestra sazón, llamando a nakatamalnika.com. Vean ustedes, esto de IATA es solamente una de tantas, 1.500 y más, ¿no? 1.500 y más. Más las 151, que son del sector privado, las gremiales como Amcham y otras que vimos ayer, ¿no? Tu casa es mi casa, tu edificio es mi edificio. Y así Bortega, así Bortega, así Bortega, así Bortega. Tu cámara es mi cámara, tu empresa es mi empresa, es ladrón de toda la vida, no puede sorprendernos. Pero, en medio de toda esa gran cantidad de ONGs, también se llevó, ya le dijimos, asociaciones de combatientes, del servicio de retirados del servicio militar, miembros del EPS, asociaciones de ganaderos, bueno, ¿qué no hay ahí? Hay de todo. Asociaciones de marimberos, bueno, de todo. De todo. Lo que se le ocurre, ahí está. En esas 1.500. Pero, se llevaron en el alma, también, a la Asociación de Promoción al Desarrollo y la Sostenibilidad de Nicaragua. ¿Quiénes son esos, Luis Magdalena? Dice usted. El Cosep Sapo, que se inventaron en el 2019, una cosa que se llama Aprodesni. ¿Quiénes son Aprodesni? Aquí se los pongo en pantalla. Ahí están el tal Zacarías, Corea, Leonardo Zacarías, Corea. Ahí está el William Ramírez, ahí está el tal Pollo Caldera. Esos son los grandes empresarios. Esos son los que formaban parte de esto, que también se ha ido en el alma. Han decidido también meterla en la lista de las ONGs que han cerrado. Entonces uno dice, bien raro esto. Es bien raro porque esto, cuando se hacía el llamado a los paros, ¿verdad? A los paros empresariales en medio de la crisis, estos salían a decir que no había peor que hacer paro y que no iban a cerrar sus empresas y que ellos seguían trabajando. También apoyaron que la dictadura sacara al país de la OEA y resulta pues ahora que también les han mandado al carajo, les han pateado el trasero, ¿verdad? Y los han mandado al carajo. ¿Qué decía el tal Leonardo Zacarías, Corea? Somos una empresa, no, somos una asociación plenamente empresarial, sin distingo de banderas políticas ni de tamaño de ninguna naturaleza. Sí, sí, no, sí, claro. Nacida con el propósito de fomentar el empleo, buscar financiamiento y mantener una organización empresarial que trabaje por el desarrollo de Nicaragua. Y en algún momento dijo que tildarlo de sandinista era una vulgaridad porque no eran sandinistas. No, para nada. Pues entonces a Prodesni también le patearon el trasero, aunque es extraño. Esto hay que verlo como con pinzas, hay que tratarlo con pinzas porque estos no dan puntadas sin hilo. Hay que ver en qué termina esto. Hay que ver en qué termina esto. Vamos a ver. Dele me gusta a la transmisión, ¿verdad? Dele me gusta, regálenos sus me gustas porque siempre es importante que con sus me gustas nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Por otro lado, ayer el vetusto criminal, pervertido, lavador de dinero, traficante de armas, traficante de personas y todo lo que a usted se le ocurra a Daniel Ortega como adjetivo, este apareció ayer una actividad hablando de la cruzada de alfabetización que no fue otra cosa más que un proceso de adoctrinamiento a través de la enseñanza. ¿Que fue un logro para los que no sabían leer? Sí. ¿Fue un logro para los que no sabían escribir? También. Pero se aprovechaban para agarrar al campesino que no sabía leer y le metían sandino por todos lados, sandinismo por todos lados, contrarrevolución para matar, hay que matar a los contrarrevolucionarios, esos son nuestros enemigos, son mercenarios, son rangers de los Estados Unidos, bueno, se aprovechaban y a eso le estaban ayer haciendo culto y también a lo que les decía el 22 de agosto del 78, el asalto al palacio que no fue otra cosa más que un acto de terrorismo, si lo miramos en blanco y negro, sin las pasiones y sin los romanticismos que le gusta poner, nada, acto de terrorismo y además si le tomamos la palabra a Ortega de que los jóvenes fueron terroristas los del 2018, pues él y el Frente Sandinista siempre han sido, siempre han sido una organización terrorista entonces, sí señor, pues ayer apareció y solamente apareció en medio de su discurso para, o en su palabrerío para defender, yo no sé si la estaba defendiendo realmente a la chintana de su, de su consorte, vean lo que dijo, tratando de ofender ¿qué tienen que ver los perros con, qué tienen que ver los perros que hacen este chancho hablando de perros, increíble. ¿Cómo aullan los perros contra la compañera Rosario? ¿Cómo aullan? ¿Y qué le dijo el Quijote a Sancho? Si aullan los perros es porque caminamos, porque caminamos y le arde que caminemos. No sé si la está defendiendo porque dice que los perros aullan como aullan los perros criticando a la compañera Rosario pues la verdad es que cuando nosotros primero no somos perros ni ladramos somos ciudadanos conscientes pensantes que nos resistimos a ser idiotas alienados personas enajenadas zombies que simplemente hacen lo que les ordenan este par de criminales Ortega y Murillo somos pero si hablamos de perros y de perras y si hablan de la perra a la que le está haciendo referencia pues aquí recordemos como le dijo perra en público esto no es un asunto que a mí se me ocurre algo algo que pasó que todos lo vimos son los hijos son los hijos de perra de los son los hijos de perra de los son los hijos de perra de los son los hijos de los pues la ofendió en público el diciéndole perra es parte de que no podés encontrar nada bueno en Daniel Ortega y Murillo que no le entiende porque él la está ofendiendo todo el tiempo la está ofendiendo pero ella cree que la está defendiendo porque esa carcajadita que se tira extraña, dicho sea de paso porque este animal político no acostumbra a mostrarnos una sonrisa no sé si se está burlando de todas las cosas que escucha de ella aúdan los perros criticando a la compañera Rosario me parece que le se le vino a la mente algunos de los adjetivos y las cosas que decimos y se puso a reír me parece que eso es no es burlándose de nosotros es burlándose de lo que le dicen a ella o sea y su servidor pues es autor de varios de los de los calificativos por medio de la cual identifican uno que le ha gustado muchísimo es la asesínica y el otro cinco bollos de los sellados con café con voz así que lejos de estarla defendiendo se estaba burlando de ella pero ella lo tomó como que la estaba defendiendo vean como es como es Ortega increíble este criminal abusador de niñas y de mujeres recuerde que usted puede ser parte de la familia de los patron www.patreon.com pleca café con voz llevamos seis en el mes y usted puede sumarse todavía para ser el séptimo las metas son cinco pero si podemos pasar esa meta siempre y acumular más bienvenido porque somos más autosostenible www.patreon.com a ver www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted el camino para que juntos cerremos filas y defendamos las libertades y el retorno de la democracia y el estado de derecho a nuestro país hablando de criminalidades de corrupción y de embuste le decía yo en enfoques que hay un artículo muy bueno en expediente público sobre el tema del dragado del río San Juan un dragado fantasma un dragado que no hicieron se robaron amigos y amigas 13,7 millones de dólares y es que una robadera esta impresionante por todo lado no deja un títere con cabeza por donde pueden meter la mano ahí lo van a ver robando aquí expediente público nos da una muestra para que usted vaya a leerlo completo el trabajo en su página web veamos expediente público constató que Nicaragua ha gastado 13.57 millones de dólares para el dragado del río San Juan este monto millonario se lo gastó el régimen de Daniel Ortega desde el año 2015 año en que la Corte Internacional de Justicia falló sobre la demanda por los daños ambientales que favoreció a Costa Rica el ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz afirma a expediente público que no existen reportes de que se hayan hecho actividades de dragado nosotros no teníamos reportes que después del suceso trágico con Edén el proyecto se detuvo o al menos no había información de que nadie de que se estaba operando pero todos estos años la dictadura de Ortega mantuvo oculto que seguía destinando dinero para el dragado del río San Juan sin embargo expediente público corroboró que no hay obras desarrolladas es más en el trabajo que ustedes tienen que ver de expediente público en su página web el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís dice que nunca hemos sabido de movimiento ni de dragado en el río después de lo de la sentencia conclusión 13,57 millones de dólares se lo robaron el dragado que se hizo no está no está no está no existe punto eso es todo no existe bien vamos con Venezuela pero sigale dando me gusta al programa sigale dando me gusta esta transmisión para que nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales en Venezuela Maduro Nicolás Maduro dice él que está de acuerdo con una propuesta que salió de la asamblea porcina que dirige el el vulgarazo Jorge Rodríguez cuánta hipocresía Maduro le dice a Jorge Rodríguez aprobemos esto no es que está de acuerdo estoy de acuerdo con que la asamblea son una manada de minions que corren rápidamente a tocar botones y a decir hagamos lo que dice el dictador ha escuchado usted mi apoco se acuerda como son las de las de Cuba a favor en contra abstención aprobada por unanimidad es exactamente lo mismo aquí está así el el bigotudo de forma criminal sangriento Maduro haciéndonos creer según él que es una independencia entre poderes y que él respeta esa independencia y que respalda lo que le proponen y estoy de acuerdo con la propuesta que ha surgido en la asamblea nacional hoy y así lo digo ya basta con el fascismo ya basta ya con la extrema derecha en Venezuela el fascismo no pasará ni por las malas ni por ninguna estoy de acuerdo a la propuesta que ha surgido en la asamblea nacional de hacer una reforma de todas las leyes electorales y que no puedan participar en procesos electorales aquellos que desconozcan las leyes los poderes públicos la constitución y pretendan imponer un régimen esto es una repetición de lo que pasa en Nicaragua a lo que pasa en Cuba proscriben la participación ciudadana a menos que trabajes y te enfilés a lo que ellos ordenan es así de sencillo y nadie más fascistas que ellos quienes están pintando las casas en Venezuela marcándolas para decir aquí vive un opositor al estilo de los nazis y los fascistas en tiempos de Hitler entonces hablar de fascismo es parte de sus envergüenzadas una vez más el valeroso el corajudo Maduro se dirige al presidente electo de los venezolanos Edmundo González retándolo ofendiéndolo porque es lo único que le queda está frustrado ¿saben por qué? porque él nunca pensó nunca creyó nunca consideró que María Corina Machado podía endosar su popularidad y que Edmundo González a quien nadie o muy pocos como decía hoy Vladimir muy pocos lo conocíamos y los que no lo conocían porque María Corina le dijo este es creyeron en él ese es el dolor de Maduro que le sale mal la ecuación y lo odia tanto como como María Corina Machado veámoslo una vez más despotricando llamándolo cobarde porque él es muy corajudo hombre verdaderamente valiente Maduro y vuelvo y pregunto señor Edmundo González Urrutia míreme los ojos cobarde ¿dónde está metido usted cobarde? lo reto a que nos veamos en las calles y le dé la cara a este país criminal asesino terrorista ¿qué les parece? valiente Maduro ayer el presidente electo de los venezolanos Edmundo González Urrutia emitió un video indicando después de el mamarracho que sacó la la sala electoral y el tribunal supremo de justicia que ninguna sentencia ninguna ninguna sentencia cambiará la decisión soberana del pueblo venezolano ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio ni está por encima de la soberanía popular intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran desde que Nicolás Maduro acudió al que debería ser el máximo tribunal de la nación sabíamos que no buscaba otra cosa negar la verdad y seguir escondiendo las actas con una irrita decisión judicial dictaron una sentencia para complacer al régimen una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz solo agudizará la crisis que vivimos el mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro González invita a Moroso del CNE a que no se escondan detrás del tribunal a que presenten las actas todas una por una que además sean estas peritadas por un órgano independiente internacional porque lo que han hecho es un mamotreto que nadie puede creer más que los fanáticos de la dictadura señores del CNE no se escondan detrás de un tribunal asuman su papel y respeten los resultados muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional imparcial independiente y confiable eso es lo único que deben hacer por más vericuetos que busquen la verdad se impondrá y nuestra amada Venezuela entrará por el camino de la justicia la paz y la libertad por más vericuetos que busquen no lo van a lograr así es recuerde que don Mario Vallecillo está esperando que usted marque su teléfono verdad para que obtenga el plan Assure for Life plan de asistencia funeraria 305-439-6524 para coberturas en Estados Unidos Centroamérica Suramérica México y el Caribe excepto Cuba tiene diferentes opciones y la opción de retorno siempre se la recomendamos porque usted puede repatriar el cuerpo de un familiar verdad hacia Nicaragua por ejemplo y todo eso está dentro de la cobertura del contrato y también se incluye que usted pueda viajar con el boleto cubierto para que verifique en nuestro país que todo lo que está en el contrato se cumple a cabalidad 305-439-6524 Don Mario Vallecillo está esperando que usted lo llame ayer el presidente de Chile Gabriel Boric dice aquí no me ha quedado la más mínima duda de que se han robado la voluntad de los venezolanos veamos yo lo he dicho varias veces me ha tocado ver a los ojos a millones de venezolanos a miles de venezolanos exiliados de su patria buscando nuevas oportunidades en una situación tremendamente precaria que han salido producto del mal manejo que el régimen de Maduro dictadura sin lugar a duda para que nos evitemos todo ese debate ha tenido y hoy día yo no tengo ninguna duda que se han robado la elección que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela que lo que está sucediendo es lamentable y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido clarísimo Boric en sus palabras el presidente Luis Lacalle escribió esto en su cuenta de X en relación a lo que pasó en Venezuela estamos ubicando al presidente Luis Lacalle para que ustedes vean su posición sobre lo que falló el tribunal de la dictadura el régimen de Maduro confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando el fraude una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional democrática de su pueblo no debemos callar ni cesar en defensa de la causa venezolana presidente de Guatemala Bernardo Arevalo escribió esto la crisis en Venezuela es indiscutible y desde Guatemala ya hemos dicho que sus recientes elecciones no solo son no no son una demostración de la misma el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude los pueblos de todo nuestro continente debemos demandar una salida pacífica que garantice la voluntad del pueblo y que recupere el país para todos los venezolanos nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela que lucha por su libertad y su democracia Santiago Peña el presidente de Paraguay lamentamos profundamente la decisión del gobierno de Venezuela de avanzar en la ratificación de resultados electorales que no reflejan la voluntad del pueblo es inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión que se hostiva independiente de los votos también el presidente de Panamá Raúl Molino dijo que van a ser tan dispuestos a hacer lo que haya que hacer para que los venezolanos recuperen su libertad a través de lo que decidieron con el voto el 28 de julio La respuesta es sí y hoy estamos justamente en la OEA me informa nuestra embajadora Ana Irene Delgado que recibió una solicitud de apoyo de la oposición venezolana para copatrocinar la inclusión de un punto sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela en la próxima sesión ordinaria del Consejo Permanente en Washington lo que sea que haya que hacer por supuesto dentro de los canales del derecho internacional para ayudar a los venezolanos se ha hecho se está haciendo y se seguirá haciendo apoyaremos esa resolución en la OEA sin ningún problema y mantengo sí comunicaciones como pasó en Dominicana con todos mis colegas del área que nos vimos hablamos del tema hasta con el Rey de España hablamos del tema que le preocupa grandemente por ser un amigo de Iberoamérica ¿no? y esperamos que esto esta pesadilla termine lo antes es posible sinceramente pero creo que ha aumentado la presión internacional cada vez Maduro está más aislado y no hay que dejar de hacer el esfuerzo que haya que hacer para ayudar a los venezolanos a recobrar su libertad y su democracia por lo pronto apoyaremos esta resolución en la OEA no tengo la fecha ah no el miércoles 4 de septiembre va a ser la reunión del Consejo Permanente eso es prontito falta semana y pico y estaremos ahí con nuestra embajada es lo que decía Raúl Molino Estados Unidos ratificó su posición pero tampoco creo que hasta ahora no se hace mucho no reconocer a Maduro no significa reconocer a Edmundo González hay que hacer más y es lo que está pendiente el comunicado de las cancillerías de 11 países está clarísimo también y esos 11 países solamente pónganme para hacer la referencia son Argentina Costa Rica Chile Ecuador Estados Unidos Guatemala Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay todos dicen no reconocemos ese fallo y por lo tanto no reconocemos a Maduro como el supuesto ganador la OEA y sobre todo el secretario general Luis Almagro hizo referencia a que no hay manera no hay manera de de aceptar lo que ha pasado en Venezuela rechaza rotundamente el fallo emitido porque todo lo que se dice alrededor del fallo no tiene respaldo dicen resumen este contacto este comunicado no tiene respaldo nadie ha visto la acta y no se hizo el procedimiento como manda la ley en Venezuela que dice López Obrador ahora que ya emitió el fallo el Tribunal Supremo de Justicia ahora dice esto en ese sentido preguntarle si usted va a respaldar a Maduro y a su gobierno vamos a esperar que den a conocer las actas porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas creo que hay una fecha en la resolución entonces vamos a esperar a que se den a conocer a esperar no hay fecha establecida eso es falso no dice es lo que dice exhorta a que amoroso presente la acta si es que lo si es que lo quiere hacer no hay fecha establecida eso es falso lo que dice López Obrador y hoy el siniestro fiscal de la dictadura venezolana Tarek William Zapp dice que van a citar a Edmundo González para que responda por lo que dice él es un crimen haber publicado el fraude o mejor dicho haber publicado el triunfo de Edmundo González que desnudó el fraude de la dictadura por eso lo van a citar porque está en una investigación dice él en las próximas horas el ciudadano Edmundo González Burrutia será citado por este ministerio público en base a la investigación en curso para que él rinda declaraciones sobre su autoría donde él se declara responsable de la de la página esta que ha usurpado nada más y nada menos que la cualidad y competencia que solamente le corresponde al poder electoral venezolano es decir lo están intimidando a Edmundo González no creo yo que se intimide está en una posición que diría yo de resistencia que es muy importante porque el mensaje que manda ayer es de esa sentencia no cambia la realidad y es una y eso es una es una es tan cierto como que comienza a oscurecer después de las cinco o seis de la tarde comienza a oscurecer en cualquier parte a veces más tarde más temprano pero oscurece ah no ellos quieren que sea que oscurezca al mediodía es así tratan de venderlo de esa forma va a llegar todo el mundo esa cita no lo sé no lo sé porque puede ser una trampa casualmente para para capturarlo y después tener como una ficha de negociación como se acostumbran a hacer la dictadura amigos así hemos llegado al final de este en contexto de hoy verdad para que ustedes tuvieran a la vista la información que ha ocurrido durante las últimas horas y no quedarnos nosotros también con la tentación de informarles como nos gusta hacerlo todos los días gracias por habernos acompañado mañana el turbito informativo no se lo pierdan cuídense y recuerden siempre que no hay mañana sin café que es la familia multiservices somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café aún así se apag Management y a Seth